en el tercer asiento del oficial en el escuadrón. No solo era una fuerte guerrera, era inteligente y hasta bonita. Ella era mi ídolo, la admiraba tanto. Yo esperaba algún día poder llegar a ser como ella. Pero una vez, Miyako recibió órdenes de encabezar una misión de reconocimiento. Desafortunadamente, este hueco es una entidad desconocida y ninguno de los cegadores que ha atacado ha sobrevivido para reportar. No seas imprudente. Debes admitir que no es común que esa recomendación venga de un teniente como tú. Dejen de bromear. Está bien. Tomaré mi misión como una cegadora de alma seria y los horribles crímenes de ese hueco no podrán continuar. Haré lo que sea por ponerle un alto a su maldad. Señorita Miyako. No te preocupes por mí. Será una misión de reconocimiento. Obtendremos toda la información y dejaremos el trabajo rudo al teniente y a ustedes.